¡Hola a todos otra vez! Bienvenidos una vez más a este canal Me disculpo otra vez porque la semana pasada no he subido vídeo Pretendía subir este vídeo y no fue posible O sea, estoy hasta aquí de cosas Así que no me estoy consiguiendo organizar lo que a mí me gustaría Pero bueno, en este caso os lo traigo este fin de semana Mejor tarde que nunca, como se suele decir Y en este caso vengo a traer un ranking Por decirlo de alguna forma, es que no puedo hacer ni un top 5 ni un top 10 Porque no es un número muy concreto En este vídeo de lo que os quiero hablar es Digamos de el ranking que he decidido en qué posición va a ir Los pocos animes que he visto de la temporada de primavera Antes de nada, deciros, puntualizar Que en este caso es mi opinión Básicamente este ranking lo he generado o lo he creado Básicamente eso, según mis gustos, lo que me ha parecido cada una de las series Y si alguno de los animes que vosotros a lo mejor consideráis que debería estar ¿Cómo no lo pones en este ranking? ¿Por qué no pusiste este...? Lo más seguro es que si no está aquí es porque no lo he visto O sea, mi tiempo está justito y no me ha dado tiempo a ver muchas series Por ejemplo, os puedo puntualizar uno de los animes que no va a aparecer en esta lista Es Boku no Hero o My Hero Academia Porque básicamente me he quedado a cinco capítulos creo que de la cuarta temporada Me falta verme aún la quinta, la sexta O sea, no estoy al día en el anime en Boku no Hero Así que, bueno, que sepáis que este anime seguramente si lo hubiera tenido al día Y lo hubiera visto, hubiera estado en esta lista Pero por desgracia no he podido continuarlo Así que no va a estar Avisados que dais y os digo Esto es un ranking según lo que he conseguido a ver Y lo que me ha parecido Que series me han gustado más, que series me han gustado menos Entonces, vamos con ello En este vídeo pretendo hablar de siete animes Que son las series que he conseguido ver No he conseguido ver ninguna más Bueno, alguna aún está ahí a medias porque aún la están continuando Pero bueno, voy a hablar de lo que me ha parecido Lo que han emitido en esta temporada Lo que ha sido primavera Antes de comenzar el verano El anime que está en la séptima posición Vamos a por mi chuleta Es Hananoi Kuntokoi no Yamai Y me diréis, ¿por qué? A lo mejor a algunos os va a extrañar que esté en esta posición A lo mejor a otros no y opináis lo mismo que yo Pero lo siento mucho Este anime lo tengo que poner en última posición Porque me ha decepcionado Sí que es verdad que tenía curiosidad por verlo Porque aquí en España está licenciado el manga Y la editorial, que fue enorme editorial Les dio muchísimo bombo Que era genial Un soyo ahí como Del momento maravilloso Super bonito, no sé qué Entonces yo dije, bueno, pues ya que van a sacar el anime Empiezo a verme la serie Y después si me interesa Pues veré si leo el manga Si lo compro, si lo que sea Bueno, pues en este caso Debo decir que no me ha gustado este anime Lo comencé a ver con unas expectativas De, bueno, será Es un anime estudiantil Una historia, eso es Adolescente En este caso te plantean que es una chica Que no tiene ni idea lo que es el romance O el amor Y no sabe si ella va a conseguir algún día enamorarse Y nos sitúan un chico Pues que le cuesta relacionarse con la gente Y bueno Que es maravilloso el chico Guapísimo, super popular Lo siento mucho A mí el personaje del no me gusta Pero nada de nada O sea, supongo que Como muchos otros Que habéis visto el anime Yo creo que con comentarios Que habéis Que puso la gente por ahí y todo Es que este chico De verdad que es Un Como se dice ahora Una red flacandante O sea, es Un No te acerques O sea Es super tóxico El Cómo es el personaje en sí O sea Cómo explicarlo sin ofender a nadie O sea, yo me esperaba una historia Es muy sencilla Muy bonita Ella pues que comienza Digamos a lo mejor A sentir cosas O a aprender Lo que es estar con alguien Y tal Pero Yo lo que he sentido Lo que he entendido De al ver esta serie Es Que han cogido a esta chica Que es Digamos Inocente Porque no tiene experiencia Con un chico Que es Super posesivo Y el hecho de que Las demostraciones Que te muestran Que él hace Que parecen ser Como super bonitas Que él está super atento Con ella No sé qué Realmente tú le ves Le puedes dar la vuelta Y decir Ostras, este chico Tiene un problema De obsesión De que nadie se acerque a ella Que solo es mía Tiene que prestarme atención Todo el rato Entonces Yo lo siento mucho Pero La he visto La he terminado de ver Por terminar de verla Porque de verdad Que no me estaba gustando Nada Como iba la historia No sé si después En el manga Esto cambia Pero Mi percepción De cómo Has ido evolucionando Los personajes Ha sido esa Ella en este caso Era muy inocente Era muy ingenua Y De alguna forma Se han aprovechado Un poco de ella En el sentido de Como no sabes Bueno Yo te voy demostrando Que yo Estoy enamoradísimo de ti Que tú me importas mucho Que quiero estar siempre contigo Pero de alguna forma Como que La quiero aislar En cierto modo No lo consigue Pero es como Se me ha hecho Muy cuesta arriba Ver esta historia Así que Yo lo siento Pero Me ha excepcionado mucho Y por eso Está en última posición En sexta posición Sexta posición Ya pongo un número de más En sexta posición Voy a poner El anime de Windbreaker Bueno Si Windbreaker Creo que se titula O se pronuncia Perdón Y Bueno Aquí a lo mejor También alguno Me diréis ¿Por qué está tan abajo? Si es un ranking aquí Que solo vas a nombrar siete ¿Por qué está tan abajo? Debo decir Que la animación Me encanta O sea Me ha encantado Como han animado La serie Me han gustado mucho Los personajes Cada uno es tan diferente A la anterior Son muy variopintos Pero Aquí ya Tenemos que meternos Un poco En lo que es la trama Y el por qué Está tan abajo Es decir Yo cuando hice En su momento El vídeo De qué animes Me interesaría ver De la temporada De primavera Claro Yo comenté El hecho de que Esta me da la sensación De que iba a ser Solo peleas Y que en su momento Yo había visto Un drama Un live action Que era también Un poquito la base De esta Grupos De estudiantes Que básicamente Se peleaban entre sí Obviamente En Wayne Breaker Es lo que ocurre Chavalada Que yo no sé Si van a clase Sinceramente O sea No da la sensación De que tengan muchas clases Y se dedican Y se dedican A pegarse Unos con otros Entonces Ya os digo Me gustan mucho Los personajes Me gustan mucho Los valores Que defienden O que intentan Representar ahí De la amistad El no estar solo Y digamos Apoyarte en el resto Eso Estar en grupo Me encantan Los valores Que Están defendiendo En esta serie Están súper bien Y creo que hoy en día Los han perdido En muchos sentidos Pero A mí El que la trama Gire en torno A solo pegarse De guantazos No me atrae Sí que es verdad Que comparado Con el live action Que os estoy diciendo Es mucho más entretenido Es más pasable Obviamente Puedes conseguir Ciertas expresiones O ciertas cosas Con la animación Que Con un actor real No puedes conseguir Pero bueno Ya os digo Por desgracia En este caso No es una trama Que me llame Mucho la atención Obviamente Lo terminé de ver En general Me ha gustado Sé que hayan Sé que ya han anunciado La segunda temporada O han validado O sea Han dado el visto bueno Para continuarla Seguramente la veré Porque los personajes En sí me han gustado Pero bueno Que sepáis que Eso En este caso Por lo que a mí Me gusta No lo pondría Más arriba Porque es eso La historia En sí No me termina De atraer lo suficiente Quinto anime Quinta posición Y aquí Voy a meter un anime Que no esperaba Que me gustara Y se trata De la serie De Astronaut Que la verdad No tenía muchas expectativas Con esta serie Fue como Vamos a verla Porque como Lleva pocos animes vistos Venga Vamos a añadir otro más Y la verdad Cuando empecé a ver El primer capítulo Fue en plan Ostras Me estoy metiendo En una serie Que está ambientada O digamos Está como Dibujada De animes De los años 70 O por ahí Es como Uy A ver que me voy a encontrar Pero Para mi sorpresa Obviamente Eso cambia después Y me resultó Una serie Muy entretenida Es muy colorida Los personajes También Cada uno Es de su padre Un poco más Digamos Que tiene un final Un propósito Y me resultó Muy entretenido Ver cada uno De los capítulos Era muy amenos Si que en algunas cosas Me recordaba Creo que Al anime De Lamu Puede ser Que vi muy poquito Pero si que me recordaba Un poquito A la esencia Un poco De esa serie No se si se basaron En ella Obviamente Ya os digo Sé que no es igual Pero Ha sido una historia Muy entretenida Para mi sorpresa Me ha gustado Más de lo que esperaba Y Se me pasó eso Súper rápido Me resultó muy amena Verla Y aunque había cosas Que ya deducías De Seguro que este 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 Ya ibas prediciendo cosas Realmente Me gustó O sea Si queréis Una serie Para reiros un rato Y pasar el tiempo Esta Esta es la serie Que deberíais ver En cuarta posición Tenemos un anime Con un título Muy largo Por lo que voy a necesitar Mi chuleta Para leerlo Y se trata De la serie De Okamito Koushinryo Merchant Meet De Wise Wolf O Spice Wolf Que me vuela Sé que esto es un remake La primera versión No la he visto No conocía La historia No sabía De que trataba Sabía que obviamente Esto venía De una novela ligera Sabía que Eso Había visto Había habido Una primera animación Primer anime Pero nunca lo vi Y en este caso Al anunciar el remake Fue como Vamos a animarnos Vamos a ver que tal Tenía siempre mucha curiosidad Por esta serie Y la verdad Me está gustando Digo Me está gustando Porque aún continúa En emisión Ya que es como que Emitieron primero Una primera parte Y ahora están continuando Con la siguiente Creo que hubo ahí Un parón De por medio En vacaciones De verano Entonces creo que son Unos 24 capítulos Al contrario Que los que he nombrado Antes son de unos 12 Entonces en este caso Es una serie Un poquito más larga No sé si van a abarcar Lo que es toda la historia Como hicieron Con el anime anterior Pero la verdad Es que me está gustando Ya os digo Tenía mucha curiosidad Nunca me había animado A verla Y en este caso Pues ya que había Una remasterización Digamos Es cuando he empezado A verla Y aunque es una historia Lenta Si que es verdad Que los personajes Son muy carismáticos Sobre todo el personaje De la protagonista Me gusta mucho La verdad El personaje de ella Como se desenvuelve Como son sus formas De comportarse Sus expresiones Y como eso Se adapta A cada una De las situaciones El personaje de él También me gusta Pero bueno Obviamente Tiene ese contraste Con ella Ella más fuerte Independiente Él A pesar de que Es bastante independiente Si que Llegan momentos En los que necesita Ayuda Y no puede resolver Las cosas Solo Es digamos Como un poquito Más débil En ese sentido Pero Está guay Es una serie Que es lenta No puedo compararla Ya os digo Que en la versión anterior No la he visto Y lo que si me ha gustado Es que Han conservado A los actores De doblaje Originales Corregidme si me equivoco Por lo que yo busqué En su momento Los actores de doblaje Siguen siendo Los mismos Por lo menos De los dos protagonistas Principales Y he visto Algún trocito De alguno De los primeros capítulos De la versión Antigua Digamos De la versión anterior Y si que es verdad Que el personaje Sobre todo De ella De Hollow Cambia Un poco En el sentido De la pronunciación O la entonación No he visto mucho De eso De la versión anterior Pero si que me gusta Un poco más El toque Que le da La actriz De doblaje En la versión nueva Es como eso Quieren darle Otro toque Al personaje No voy a decir Que tenga Como una especie De acento Podemos decir Que tiene eso Pero tampoco voy a decir Que sea exactamente Que tiene otro tipo De acento Porque yo no distingo Los acentos En japonés Pero si que es verdad Que le dan un toque Diferente A como ella Pronuncia ciertas cosas O el toque Que le da Con su voz Me está gustando Y la voy a continuar En el caso De que no vayan A hacer Una continuación Bueno pues entonces Iré a ver La versión antigua Para enterarme Un poquito más De lo que va ocurriendo Con cada uno De los personajes Y ya entramos En el top 3 Aquí son los Tres animes Que más me gustaron Y comenzamos Con la posición 3 Que la verdad No esperaba Que me gustara Tanto este anime El título Necesito chuleta Es Harazua Arujiwo Erabanai Y en este caso Os nombré En el vídeo De que animes Pretendo ver No tenía muchas Expectativas Con este Básicamente Por el estilo De dibujo Y que Lo que es la sinopsis No me explicaba Muy bien Que podía ocurrir O sea Pensé incluso Que podía ser A lo mejor Una serie Más Sonenai Que hubiera Que hubiera un romance Entre chicos Entonces es como Por favor No No estoy nada En contra De los Sonenai Ni nada Por el estilo Pero no me llaman Entonces bueno Quise darle una oportunidad Porque parecía Que iba a ser Una serie De intriga Misterio Conspiraciones Ahí un poquito De todo Aunque el estilo De dibujo No es el que Más me encante Si que es verdad Que está bastante bien Y por lo menos Yo creo que Para lo que es El estilo de la historia Como que Es perfecto Ese tipo de dibujo Con los rasgos Más alargados Los ojos Como más grandes Colores digamos Un poco más apagados Aunque aún bastante coloridos Sobre todo Con lo que son Las pretendientes Para el principio Ahí tenemos Un poquito de variedad Pero si que Es como Colores un poquito Más apagados Al contrario que Por ejemplo Astronaut Que es Colores muy brillantes Aquí hay muchos colores Pero es más apagado Y aunque La historia es lenta La verdad Me ha gustado mucho Como se ha ido Desarrollando De alguna forma Como que hace Falta que vaya Un poco a esa velocidad Para que tú mismo Vayas indagando De que está ocurriendo aquí Porque este personaje Es así Este no me está convenciendo De como se comporta O porque hace estas cosas Y la verdad Lo que es El final Un poco el cierre De la primera parte Porque este anime También está continuando Su emisión Me ha gustado muchísimo Y me ha sorprendido La verdad Había cosas que no me esperaba O sea Es como Wow Me ha encantado Como le han dado La vuelta a las cosas Y te expliqué un poco De como han ido Digamos Deduciendo ciertas cosas Así que Me ha gustado más De lo que esperaba No tenía grandes expectativas Y por suerte Me ha gustado mucho Y obviamente Voy a continuar Viéndola A ver Que más cosas ocurren Porque también Lo han dejado ahí Como Que va a ocurrir No sé Como va a continuar Creo que tiene Novela No sé si tiene manga Tengo que investigar Pero Yo os digo Es una historia Un poquito lenta Pero Está Muy interesante En la segunda posición Vamos a encontrar El anime de Kaiju Número 8 Y ya sabéis Que a mí Esta serie Me está gustando Principalmente Más el manga Pero Al principio Si que me decepciono Un poco No por la historia En sí Porque realmente Este anime Es tal cual El manga O sea Es una copia exacta Pero si que En el anime Que hice Haciendo una reseña Del manga Versus el anime De esta obra Si que os comenté Que los primeros capítulos La animación Me decepcionó un poco Como No le pusieron Digamos Tanto esfuerzo Si que es verdad Que obviamente Sabes Quien es cada personaje Pero hay en ciertos momentos En ciertos fotogramas Que están un poquito Amorfos Un poco No muy bien definidos Digamos Entonces Pensé que toda la serie Iba a ser así Por suerte No Obviamente Luego cuando ya empieza La acción Aquí ya tenemos Más chichilla Tenemos Más intensidad Tanto de la serie Como de las escenas De batalla Las escenas de pelea Son brutales Debieron de dejarse Todo el esfuerzo Sudor y lágrimas En esas escenas Porque son super fluidas Y están De maravilla O sea Sufres tú Viendo esas escenas Entonces Ya sabéis En este caso No ocupa la posición Uno Porque hay otro anime Que me ha gustado Muchísimo más Y ahora os explicaré Por qué Y cuál es Obviamente Aunque a lo mejor Algunos decís Creo que ya sé Quien puede estar En primera posición Pero bueno Si no hubiera sido Kaiju Ya os digo Y en este caso Eso Me ha encantado la animación La historia Me gusta mucho Porque es que es una copia Tal cual Y me encantaría Eso Que continuaran Con la animación Porque se vienen Batallas Y cosas Muy guays Que me gustaría Ver animadas Pero bueno Hay que ver Hay que esperar Creo que habían confirmado Una segunda temporada Pero no está ahí No lo tengo yo Muy a ciencia cierta Si al final Es o no Pero lo dicho Me ha gustado mucho Menos mal que mejoraron La animación en sí Igualmente Los personajes Me gustan mucho Principalmente El protagonista Que es el que le da El toque humorístico Y nada más que decir La verdad Me ha gustado Y por eso Y por todo lo que os he dicho Es que lo he situado En la segunda posición Y ahora sí Vamos ya Terminando con este ranking Y en primera posición Se encuentra El anime De Kimetsu no Yaiba La última temporada De Kimetsu no Yaiba Con el título Hashira Geiko Gen Geiko Gen Dios lo estoy produciendo fatal Obviamente Este anime Iba a estar en primera posición O sea Aquellos que lo hayáis visto Solo por lo que es la animación Me pareció brutal O sea Me ha encantado la animación Pero Es que en general La animación de Kimetsu Yaiba Es una maravilla Y en cada Digamos En cada temporada En cada película Parece que lo mejoran Tres veces más O sea Pobre gente De verdad Con el esfuerzo que le están metiendo Pero es que Luego el resultado Está guay Está maravilloso A pesar de ser La temporada más corta De Kimetsu Yaiba Porque obviamente Ya se está acercando Un poquito Ya se está acercando Al final Sí que al menos Me ha gustado El hecho de que Se han tomado licencias En rellenar Porque básicamente Si habéis leído el manga Al igual que yo La Lo que es El arco De los Hashira El entrenamiento Con los Hashira Son malamente Ocho capítulos O sea Un tomo Y medio O sea Se te va Así En cero coma Entonces En este caso Entiendo Que para dar Un poco más De historia O dar un poco Más de protagonismo A algunos personajes Han tenido que meter relleno Han tenido que completar De alguna forma Sobre todo Los primeros episodios Porque luego ya A medida que van avanzando Sí que no varía mucho Lo que son los entrenamientos A partir de Se me acaba de ir El nombre Que tiene la serpiente Son tal cual Lo que es en el manga Los otros Sí que le han metido Un poquito más De relleno Más de historia Pero lo han hecho bien O sea Ha sido como Un relleno Que tiene sentido Ya os digo Es la temporada más corta Pero es que Como siempre La animación Es una maravilla Sobre todo Los dos últimos episodios El final del penúltimo Y todo el episodio Primero Miento Todo el primer episodio Que yo lo había visto En cines Que aquí habían sacado Un adelanto En cines Todo ese primer episodio Y luego El final del penúltimo Y el último episodio Una maravilla O sea Tengo muchas ganas De ver Cómo animan Las batallas finales Porque Dios Si son con la misma calidad Que están haciendo el anime Va a ser brutal Entonces Kimetsu no Yaima Kimetsu no Yaima Me gusta mucho Sobre todo el anime La animación es genial La calidad Con la que tratan O el mismo con el que tratan Esta serie Me ha encantado Y a pesar de tener relleno Está bien metido O sea Tiene sentido Cómo han querido Alargar un poco O meter algo de historia Para que Pudieran Digamos Hacer esos 8 episodios Así que Lo dicho Me encanta Cómo han hecho Esta serie Por eso Están en esta primera posición Y hasta aquí Sería entonces El vídeo de hoy Este ha sido el ranking Básicamente Estos son los 7 animes Que he podido ver Que Algunos aún Los acabé Hace un par de semanas O sea Lo dicho Tiempo Poco Entonces He tenido que terminarlo Súper tarde Porque me diréis ¿Por qué no he subido Este vídeo antes? Por lo que os estoy diciendo No he podido terminar Muchas de estas series Hasta hace un par de semanas Y sé que voy con atraso Porque Me gustaría traer algo De los animes de verano Pero Tampoco he empezado todavía Casi ninguno No sé Tengo que ver Porque Básicamente La mayoría del contenido Que estoy trayendo Es más manga La verdad Pero me gustaría también Incluir cositas de anime Aunque sea poco Pero bueno Esto sería el ranking Disculpadme Si no está Alguna de los animes Que Vosotros hayáis visto Y que consideráis Que son mejores Que algunos Que he nombrado En esta lista Puedes dejármelo En la cajita de comentarios Y así Yo después lo busco Y lo veo Porque si me decís No mira Es que este está Mil veces mejor Que a lo mejor El que Kaiju Que Kimetsu Que el de los cuervos Y deberías haberlo visto Por favor Dejádmelo en la cajita De comentarios Porque eso En cuanto me lo digáis Voy a intentar ir a verlo Y obviamente Tengo que ponerme al día Con otras tantas Como he nombrado al principio del vídeo Boku no Hero El manga lo tengo al día Ya sé como acaba Pero el anime no Y pasan cosas muy guays En el anime Que me gustaría ver animadas Que sufrí mucho Cuando las vi en el manga Y otras tantas series Que ya os digo Tengo que ver Pero No hay más tiempo Lo único que me quedaría Es no dormir Y obviamente Necesito descansar Así que Pues nada Si habéis aguantado Hasta el final del vídeo Del vídeo Yo os lo agradezco Y si os ha gustado Os agradecería Que le dierais un like Suscribíos al canal Si todavía no lo habéis hecho Dadle a la campanita Para que Youtube Os avise cada vez Que suba vídeo nuevo Si es que le apetece Y podéis seguirme En redes sociales Principalmente en Instagram Que es donde suelo estar más Para estar enterados De próximas novedades Próximos vídeos Y de muchas cosas más Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chau!